Buenas, 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 queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Gamer y le traigo un mazo de brujo que vuelve, vuelve el amigo excavar, brujo excavar, muchachos, recuerdan en la carta tóxica que hacía, te sacabas algo un montón, te lo jugaban tres veces y se acababa la partida, bueno, vuelve, vuelve, me pareció entretenido, divertido volver a jugar esto, con algunas cartas nuevas de la expansión como fin del juego, resucita un último demonio que haya muerto en esta partida y claramente esto es un demonio y vamos a poder volver a invocarlo para que nos dé otro tesoro y así completar varias veces las excavaciones, también tenemos para devolver la legendaria que nos da la excavación que quita vida, la maestra cervecera también para jugarla, copiarla nuevamente y sola claramente también para copiar la legendaria y poder jugarla con 7 de maná, pueden jugar la legendaria y copiarla con sola también. Bueno, después lleva chimenea, consumo caótico, fracturado, vendedor milagroso, fin del juego, geoda de elementum, maestra cervecera, minero, cobol, las ubicaciones, troglanzajemas para hacer dañeles, poder terminar de matar al rival con esa poca vida que le queda con gran final, sabiendo que con 10 de maná va a hacer mucho daño, por ejemplo. Tenemos los pactos de callejón para usar con ubicación claramente, las excavadoras destructivas, la sinfonía de pecados, sarjeras y ciliax que lo metimos con invoco una copia de este esbirro y escudo de vino provocación roba vida. También se podría usar otro módulo que no está mal, si hay mucho agro se puede usar esta, pero bueno, ahí está muchachos. Bueno, partidos épicos, partidos increíbles, muy buenos, también contra brujo, contra brujo o ruleta van a ver partidos también interesantes, así que bueno, para divertirse, claramente no es meta, pero tiene sus cositas muchachos, espero que les guste y aguante los pibes. Estrenando el King. Másosloco.com, muchachos, hay que traer cosas nuevas, siempre, siempre mazos nuevos. Vamos, OTK, dale, maguito, OTK. Bueno, vamos, no vamos a juntar chapa, pero vamos a juntar mucha vida. Igual el maguito con doble shift te hace mucho daño. Aguirre y Garay. No te quitaré el ojo de encima. No, no te quitaré el ojo. ¿Sale ubicación o sale robo? No, ubicación tampoco es gran que, menos en esta partida que no pones birro prácticamente. Ubicación, acá se va más para ir trayendo cosas, copiar el town. No es que copiamos gigantes. No puedo hacer esto. Esto también. Bueno, ahí tenés, quería su ubicación para pacto del callejón. No, no, no. A la pelotita, no juega, no es OTK, ok. Algo distinto. De 4 o 2, tus hechizos cuestan uno menos, joder. Hay que matar eso. Contrahechizo. Lo establece en uno. ¿Será que lo descuenta? ¿No lo descontó? Voy con ubicación. Yo creo que sí. Después pongo el gigante. Me como ese daño. No, esto lo no voy a hacer. Sí, sí. Vamos a mirar. Esto no me sirve. Y para excavar. Para excavar, puede ser. Tenemos que excavar rápido acá. Ahora sí, próximo turno me toca a Yejón. ¿Le puedo poner esto? Joder, eso puede ser el contrahechizo. Bueno, paciencia. ¿Qué pasa? Esperate, ¿a qué está jugando este muchacho? El problema es que no tenemos arias nosotras. Este me va a joder con... Bien, no es contrahechizo. ¿Qué es ese secreto? Ah, es el que está bien. El que lo copia. Cuando juego, cuando robo una carta y la juego, develo una carta y la juego en ese turno, le da una copia a él por cero de maná. Joder, tiene reverberaciones. Dale. Jajajale. Eso es mucho daño. Me estoy muriendo. No tengo sanidad. Mirá que garca este chabón. Sacó dos reverberaciones. Esa es muy caro. Bueno, tenemos este. Me tengo que hacer daño. Esto está bien. No, dos danieles. Sí, está bien dos danieles. Eso lo copia él. Ah, no. No, joder. No. No, era la de daño. Me remorí. Joder, amigo. Nos vamos a vengar. A ver si le podemos ganar a DH con esto. ¿Qué debería tocar? No, no. Dos ubicaciones. Y sale fuerte. No, no, no. No, no, no. Igual, en general, el brujo, aún el de ruleta, contra el agro lo sufre. Así que no me extrañaría sufrir con esto. Vale, amiguito. No sale acá tampoco. Ahí está. Ahí está. A ver si puedo meter ubicación y después el pacto. Bueno, este chabón no sé qué onda. No hay lo mal que están estas cositas para divertirse. Uy, esto no la tenía. Esa no la tenía, eh. Carga la bola, ok. Cargame la bola. Ah, ¿puedo hacer esto o no? Ahí está. Uh, le robé esa. Ahí está, tiene el mantenimiento. Está buena, eh. Ahí está. Oh, esto también. Bien ahí, papá. Y si pinto, pinto con eso ahí. Ah, qué lindo quedó, manchadito. Uh, eso me viene genial. Eso me viene genial. Eso me beneficia. ¿Uso moneda? ¿Para eso? Creo que no. Próximo turno. Puedo revivir. Y meter otra ubicación. Joder. ¿Para la cara? Vale, te vamos a poner más... Más murito, entonces. A que no le gustan. Ah, y no se murió el mío. Joder, no lo resucita. No lo resucita. Que garca. Joder, tengo que matar esta porquería. Voy a tener que poner esto. No me deja poner muro porque no se murió. Que garca, no te la puedo creer, loco. Estos tipos siempre zafan de alguna forma. Ahora me termina matando. Que bronca, cometida. Encima se hace. No se puede creer. Yo no tengo nada para sanarme. Perfectamente afinado. Joder, amigo. Necesito buscar... Creo que necesito buscar... Sanarme con esto. Roba 6 cartas, no. No, lo mato, ¿no? Joder, por una vida... No, lo mato. Lo mato con esto. 15, 16, 17, 18. Ah, no, ¿qué estoy diciendo? Sí. 25, 24. Acá sí está. Aguantelo, pibes. Ojo, a ver si le ganamos a ruleta. Estaría bueno. Espera, todos temblarán. Es un placer conocerte. No te quitaré el ojo de encima. Me odias. Vamos con la bolita. Hay cuatro. Tomá. Ahora, primero vamos a pintar. Que tiene más onda. Ah, es controlero este. Te lo dije que pintaras, amigo. ¿No pintás? Ahora me voy a poner a hacer esto todo en toda la partida. Una dosis, un alquiler de cualquier problema. Es un placer. Increíble que juegue esto, ¿no? Y acá traemos todos los mazos piolas. El tema es pasar por esa muralla. Más uno, más uno. Destruye, genial. Ok. ¿Puedo hacer esto? No, esto no sirve. Ubicación. Solo un Zanman. Solo un Zanman. Eh... Vamos con este. Intercambia. Malardo todo, ¿no? Capaz que en algún momento pueda servir. Creo que hago un intercambio acá, ¿no? Opa, fin del juego. Genial. Bien, bien. Tenemos la mito para copiar. Te destruiré. Me humillaré. Eso me beneficia. Me honras. Te destruiré. Te destruiré. Bueno, va queriendo, ¿eh? Está lindo el macete. Resucitando los provocares. No te acercarás más. Te vamos a quitar mucha vida, amiguito. Esto es pésimo, muchachos. Esto es pésimo. Pasa que lo quiero. No hay cualquier problema. Te vas a quitar. Necesito... Las de excavar. Bueno, esto me sirve. ¿Xiliax? No. Esto me sirve para copiar cositas. ¿A la caripela? Tiene un 3-7 ahí. Dijo, esto no es el último turno, no. Vamos a ver si podemos hacer. Ahora va a venir el amiguito activado. A ver si tira ruleta acá. Le juega la vida. Tiene el arma equipada. Tiene cargeras en la mano. Uy, si tiene el town. Si tiene el town me jode. Joder. Que macán. 77 y 14. Lástima que no tengo el otro. Se sana todo el chau. Te destrozaré y humillaré. Te destrozaré y humillaré. ¡Soy libre! ¡Está correcta! ¡Un despección! ¡Un despección! ¡Mi despección! ¡Mi despección! ¡Mi despección! ¡Mi despección! ¡A mí me pudo. ¡Despección! Ojo que se puede ganar Ojo que se puede ganar A este se lo pone en el mazo Se complica muchacho Se complica dos turnos más, dos turnos más Vamos que se puede Vamos que se puede, dos turnos más Cuatro Cinco, seis Diez maná necesito Y tú Me falta otro Me falta uno Me falta uno No me la contés No me jodas Y la fatiga no le hace nada Me quiero matar No lo puedo creer Un destruir arma necesitaría No amigos, no Esto, esto capaz que le pega Dame letal Dame letal Ah no, y lo sana Lo sana porque tiene el arma No, eso es en su turno No, para En tu turno Joder Dale campeón Dale campeón Y si no esperaba con este De acá le hacíamos mucho daño Y que pegaran dos a la cara Otro brujito Bueno Me gusta Desafío Vamos así Bueno Por la hora Ganamos con lo justo Al ruleta Así que ojo con este mazo Está bien Se quema las áreas Porque piensa que es mirror Pero bueno Somos controleros Así que Hay que quemárselas Ahora cuando saque esto Se va a sorprender Bueno No sé si quiero hacer esto Lo voy a hacer igual Levántate Bueno Puedo hacer esto Y meter muro Y copiar el muro Si él saca un gigante Pasa que no tiene Ah Juega con los 7-7 Bueno Yo tengo la lista De Del argentino Clasificado al master Dimitri Que no juega con esto Oh Aceré Saco esto Tengo que empezar A excavar De hecho Y esto Necesito Bueno Ya tiene el turno 8 Ahí A ver Si lo puedo buffar A 6 más 6 No Vamos con esto Y acá se puede quemar Como hacen todos Y poner el 15-15 Oh Esa porquería Sargeras Ok Tenemos que empezar A excavar Lo que pasa Que Estamos lento En excavación Che Tengo que empezar ¿No? No Esa por la Esa por la No Tengo que ir Esa por la No No Esa por la Sin Suntos Esa por la Esa por la Tengo que decir No, no, no. Ah, me resucitó este con renacer, porque es demonio, en vez de este. Ay, no me diga que tiene el down gigante. Que no lo tenga. Joder, amigo, siempre lo tengo. Otorga más 6, más 6. No, amigo, necesito... Necesito el... No, pero se lo puedo ganar. Pasa que esto me jode. El que destruye necesito. Tengo tanta suerte que lo robo. No, no tengo suerte. Se va a sanar todo. La pucha vivo, loco. Se sana todo. No, esa porquería me complicó la vida. No, me complicó la vida eso, muchachos. Se sana todo. Tendría que haber tirado esto antes. Otra arma más, no, imposible. Tendría que haber jugado esto y jugármela sobre... roba 6 cartas. A ver si saco ese, pero igual ya estoy en el other. No perfecto. 3, 6, 7, 8. No, roba 6 cartas, demasiado. Debo actuar. Ya estoy muerto muchacho, no llego nunca a matarlo con el combo loco. Claro, demasiado pronto te sacan, y tiene todo en la mano, con esa que cicla el mazo que se quema a 4 es fundamental, y bueno, una la ganamos y otra la perdí. BINGARI BINGARI BINGARI